Música Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el mejor socio de los empresarios antioqueños, presenta Agenda Cámara. Música Hola, bienvenidos. Como parte de una estrategia que vienen liderando las cámaras de comercio del país, enfocada en que sus servicios registrales virtuales sean cada vez más expeditos y de fácil acceso para los usuarios, los empresarios del país tienen ahora la posibilidad de disfrutar del certificado electrónico, que es lo que en la Cámara de Comercio de Medellín desde hace varios años se conoce como el ICER. Pero, ¿dónde radica la diferencia de este nuevo servicio? Radica en que ahora el usuario puede descargar e imprimir el certificado y este conservará toda la seguridad y toda la validez jurídica ante las llamadas entidades confiantes. Veamos un poco de detalles de lo que ofrece ahora el ICER. Los certificados electrónicos tenían, digamos que solamente la posibilidad que fueran válidos en el mundo virtual. Mientras estuvieran en el mundo electrónico, tenían su validez y podían circular en el mundo electrónico. Hoy, además de conservar esa cualidad, también pueden ser impresos para que puedan ser incorporados en los expedientes físicos que todavía llevan algunas compañías y algunas entidades y también tienen el valor probatorio en el mundo físico. Entonces, van a tener esa dualidad de ser válidos en ambos medios, virtual y físico. Los certificados van a contar con un código de verificación que la persona destinataria de ese certificado puede ingresar a nuestra página web, consultar ese código y lo que hace es una reproducción de ese certificado en el mundo virtual. De tal manera que también puedan hacer la verificación en línea de la información contenida en nuestros certificados. Vale enfatizar que este servicio tiene la misma validez jurídica y seguridad que los certificados que se expiden en las sedes de las cámaras de comercio. Y también aclarar que este servicio está disponible en las 57 cámaras de comercio del país y está disponible justamente para ahorrar tiempos de desplazamiento, ahorrar costos a los empresarios y, en general, contribuir con mejorar las condiciones de competitividad, no solamente de los empresarios, sino de las regiones de este país. El tema de que la gente pueda acceder a nuestros servicios a través de plataformas tecnológicas, le estamos apuntando, o sea, el empresario no se tiene que desplazar hasta nuestras sedes, lo puede hacer desde la comodidad de su casa, de su oficina, en un café internet y va a ser el mismo producto que tienen las taquillas. Para nosotros ha sido muy importante porque nos ha facilitado el trabajo debido a que somos una empresa certificada, cada año tenemos que ir actualizando las cámaras de comercio de nuestros clientes y los proveedores. Pero, pues queda muy complicado estar llamando al cliente que mande la cámara de comercio, en cambio, con este servicio simplemente lo descargamos y vamos actualizando los datos que necesitamos. Si necesita este servicio, basta con que ingrese a camaramedellin.com y dé clic en la opción Servicios Registrales. Ahora bien, si la empresa de la cual usted requiere algún tipo de certificado está por fuera de Antioquia, cualquier otro departamento del país, ingrese a www.rues.org.co Allí sigue unos pasos bastante sencillos y puede obtener también, en su correo electrónico, el PDF descargable e imprimible con la misma validad jurídica y seguridad que si lo hubiera sacado en las sedes de la Cámara. En Agenda Cámara, será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia El mejor socio de los empresarios antioqueños presentó Agenda Cámara 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 Agenda Cámara